¿Qué significa el perro del hortelano? ¿Cómo fracasaron todos los puertos de frutos? Desde hace 40 años que está parado esto, hace 40 años que todos los que intervinieron siempre entendían que lograban el consenso con la provincia para, pero nunca se hacía nada. El trabajo de los dos equipos, el de provincia y el de municipio, fue muy muy fuerte, nosotros no tenemos más que agradecimiento, porque ya con lo que hicieron rompieron con la historia. Y ustedes saben que se trabaja y vamos y cada vez va a haber más desarrollo conjunto, tal cual nos dijo la gobernadora. Lo que sigue es parque, puerto, un bien social abierto a la gente, se cierra de noche, se lo prepara la otra mañana para que lo podamos disfrutar todos. Hay 15 millones de personas en el área metropolitana que no acceden al río, el río es un bien social. Nosotros lo que vamos a hacer con esto es la recuperación de 7 kilómetros y medio de borde para la gente. A ver, nosotros cuando llegamos hicimos un análisis de todos los puertos de la provincia de Buenos Aires. Y nos detuvimos particularmente en este cuando vimos que no tenía una utilidad comercial industrial y que estaba frenando el desarrollo de una zona muy importante, de un partido tan importante como el de San Isidro. Ahí la gobernadora decidió hacer todo lo necesario para desarrollar esta zona. Bueno, nosotros entendimos que pasar de la administración a la municipalidad iba a provocar esto, el desarrollo de esta zona. Esto no es un puerto municipalizado, es un puerto que va a ser administrado por la municipalidad. Hay puertos municipales en la provincia de Buenos Aires, pero la idea, no hay muchos más puertos como este que estén en poder de la provincia de Buenos Aires y que tengan un uso exclusivo deportivo turístico. Entonces, este fue un caso muy particular donde la gobernadora le prestó mucha atención para resolverlo rápidamente. En este momento están en puesta en marcha de obras y están en etapa de consenso con los vecinos respecto del programa que tiene el municipio, que este programa sí propone. Y en la etapa de consenso están opinando organizaciones no gubernamentales, vecinos en general. El consenso es mucho más fácil toda vez que se trata de un parque. En un parque podés variar por dónde está la bicicenda, cuántos arbolitos más, cuántos arbolitos menos. Si la especie del árbol va a ser especie autóctona o no. Y el consenso es muy fácil en ese sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!